A pesar que no estaban mis compadres, ya vi que he vuelto con aliados, cabrón. Conti, para mí es una sorpresa que te metas en algo que no es tuyo. Con lo cual, estoy agradecido porque eso quiere decir que están de lado simplemente de los mejores, los compadres del diablo acá. Si es algo que tengo que demostrar, que tengo que reconocer, pieles de huevos, y sé que a donde tope, vamos a partir de su madre estos dos. ¡Mira, magistrados! ¡Checa a tu madre, Iñaco! ¡Cállate o le hablo el anexo! ¡Makistrados! Una cosa te reconozco, cabrón. Te cuentas con perdedores, güey. la semana pasada le ganamos los campeonatos este pinche piojoso se lo quitó con la mano en la cintura son los compadres de los perdedores eh dices los compadres de los perdedores pero aún así estamos trapeando contigo cabrón y te estamos demostrando cada ocho días de que estamos hechos y simplemente hoy cabrón te hicieron falta huevos para demostrarme realmente de que estás hecho yo no quedé conforme y tu cabrón ya te lo dijo mi compadre no voy a descansar hasta quitarte esa pinche tapa mugrosa pero sabes la juventud la juventud viene ahora para callarles el hocico a estos dos cabrones y y y y y y ¡Suscríbete al canal!